Bienvenido esta noche a la casa de usted Le ofrecemos humor y mil cosas que ver No pararemos de cabeza o le hablaremos al revés Con tal de entretener, de entretener a usted De las cosas que pasan entre ella y él Del misterio divino que llaman mujer Y de los hombres que se meten donde nadie los llamó Todo eso aquí verá y se divertirá De las cosas que pasan entre ella y él Del misterio divino que llaman mujer Y de los hombres que se meten donde nadie los llamó Todo eso aquí verá y se divertirá Y se divertirá Del misterio divino que llaman mujer Y de los hombres que se meten donde nadie los llamó Más de los hombres que se meten donde nadie los llamó Y de los hombres que se meten donde nadie los llamó